Música 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 No quiero salir, voy de mi vida Y después de los momentos que partí caer Y me sintió salado bien perdida Si eres feliz como dice la gente Pediendo la verdad, alejate de ti Que no daría yo entretenerte Que te nunca pude mirar de amarte Tal vez te gustó el amor y te tiraste Que no me estaba aquí sin ti Que no me dejaste Y después de los momentos que partí caer Porque te lo siento tan querida Y después de los momentos que me dejaste Hazte feliz Que no daría yo entretenerte Que no daría yo entretenerte Que no daría yo entretenerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!